¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos a ver! ¡Que lo dejan a ver! ¡Que lo dejan a ver! Es un expresidente.... ¿Que lo dejan a ver? ¡Vamos! Vamos a hacer un profundo silencio ¡Silencio! Le voy a hacer una pregunta Una pregunta clara para que le escuche El Mundo ¿Quiénes quieren a Chávez? ¡AH! Fíjense, que parece que no han comido ¿Quiénes quieren a Chávez? Nadie Que lo escuche CNN ¿Quiénes quieren a Chávez? Nadie Yo les pregunto, si hablo de Chávez Es como que hablen de Mel ¿Quiénes quieren a Mel? Nadie Entonces, ¿Chávez y Mel? ¡Fuera! Entonces, ¿Chávez y Mel? ¡Fuera! Entonces, ¿Chávez y Mel? ¡Fuera! ¿Chávez y Mel? ¡Fuera! ¡Chávez y Mel! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!